Música Muy buenas papusines, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos en Free Fire, ahora si Free Fire Y les voy a mostrar mi configuración que uso para llegar heroico todas las temporadas Y dar esos hechazos que pareces hacker, cuando los doy parezco hacker mejor dicho Y bueno aquí tomenle una screenshot, pausen el video, copienla Y ahorita les voy a enseñar unos pequeños clips que grabé y más o menos como le debes de hacer Para obviamente dar esos hechazos Pero antes de comenzar con la partida o con los clips, vamos a poner una meta de 80 dólares chicos Para traerles más configuraciones para diferentes teléfonos Y bueno la que sea más cómoda para ustedes Pero así, vamos a comenzar con este video Bueno papusines, estamos ya aquí en una partida Y si ustedes quieren hacer estos ricos hechazos tan fácil Simplemente busca en Google Hack, tiros a la que vas a Free Fire punto APK No mentira Lo único que deben de hacer es poner atención al botón de disparo Para que vean cómo se debe de dirigir las balas hacia el oponente Ya depende en qué situación esté Cuando esté parado simplemente alzalo hacia arriba Cuando esté en movimiento alzalo hacia arriba Y velo bajando hacia donde está su cabeza Más o menos un ejemplo que les voy a dar Pongan atención y vean el botón de disparo como más o menos Bueno papusines, no sé si se dieron cuenta Cómo fui a cómo iba el enemigo Aquí como pueden ver está parado el bot Simplemente alzo el botón hacia arriba Y con eso aprovechemos que tenemos la mira al 4 Y les voy a mostrar más o menos unos tiros a la cabeza con la mira al 4 Lo voy a poner en cámara lenta papusines Para que vean más o menos el headshot Que me voy a marcar Y es bastante simple Con la mira al 4 simplemente te agachas Y haces doble vez el botón de disparo hacia arriba Doble vez O sea lo alzas y vuelves a alzarlo Pero nunca lo bajes Mira, ahora vamos a ver más que nada un ejemplo aquí Como pueden ver ahí me está disparando el enemigo Primero lo debes de enfocar bien al enemigo Adentro del circuito Como pueden ver Dos veces alcé el botón de disparo Bastante sencillo Y vas a marcar esos ricos headshots con la mira al 4 Y la verdad es que es bastante fácil Pero bueno aquí tenemos otro ejemplo Para que vean cómo yo voy siguiendo al enemigo Nunca pierdan de vista el botón de disparo Como pueden ver vean Es que vean que rico headshot Pero bueno chicos es bastante fácil Como pueden ver Simplemente si está en una posición que está parado O sea que no se mueve Simplemente hace el dedo hacia arriba Bueno el botón de disparo no tu dedo Que acabo de decir Ahí simplemente el botón de disparo hacia arriba Y aquí tenemos un ejemplo De cuando obviamente el personaje está moviendo Tú debes de seguirlo a como él va Como pueden ver que rico headshot Ahí en la mera cabeza Aquí les voy a poner otro ejemplo En cámara lenta Para que vean más o menos Cómo es que deben de hacer ese headshot Bueno aquí tenemos otros ejemplos chicos Ya que este twitter lo estoy comentando por encima Para que ustedes más o menos me entiendan Cómo se debe de hacer el headshot Simplemente es como en la posición que esté el enemigo Y bueno aquí viene el ejemplo más explicado Que voy a dar en todo el video Y bueno aquí estamos en cámara lenta Si ustedes ven en clasificatoria Un tipo que va corriendo de esa manera No apunten Simplemente traquen el arma Y deben de enfocar el circulito que está dentro Ese rojito simplemente que esté al mero al centro Alzan el botón de disparo De esta manera Y siguen a la cabeza Como puedes ver El botón lo hice un poquito más a la derecha Y vi ese rico headshot Así es de que Bueno gente lo voy a dejar por aquí nada más Espero que les haya gustado Ahí está mi configuración Ya más o menos cómo le deben de hacer Y ahora sí Me despido Fíjense mucho Adiós Adiós